Aquí les tengo otra idea de comida facilísima y rapidísima para todas las personas que andamos a la carrera. Acompáñenme a prepararlo, es una ensalada de codito y de pollo rostizo. Lo primero que vamos a hacer es cocer las papitas y las zanahorias. Ya tengo agua calientita aquí y las voy a poner a cocer. Vamos a esperar a que se precozan, no tan cocidas porque si no se te van a desbaratar en la ensalada. Voy a poner tantita sal y ahora vamos a esperar que se precozan para seguir con lo demás de la ensalada. Para la pasta voy a utilizar de esta sopita de macaroni y voy a utilizar una taza y media y esa también la voy a poner a cocer. Aquí tengo agua y es poquita sal y poquito aceite. Ahora la vamos a poner a cocer, vamos a dejar que se coce. Voy a poner este pollito rostizado y voy a utilizar la mitad del pollito para hacer la ensalada. Estas las voy a picar también para que tenga un poquito de color la ensalada. Mi pasta ya está, la voy a escurrir porque si la dejas que se te coza mucho se te va a desbaratar en la ensalada. Así que ya la vamos a apagar y la vamos a escurrir. Esto es todo lo que vamos a necesitar para hacer la ensalada. La pasta cocida que ya la cocimos, chiles jalapeños, yo tengo tres chiles jalapeños, un cuartito de cebolla, los dos cebollines, la taza de chícharos, la zanahoria y la papa cocida que ya cocimos también y pimienta, sal, el pollo que ya desmenucé y la lechuga. Todo esto lo vamos a probar. Lo primero que me gusta ponerle al pollo es la lechuga y después me gusta ponerle la cebollita y el cebollín, los chiles jalapeños y vamos a batir todo esto y luego seguimos con lo demás porque lo demás se puede desbaratar. Ahora le voy a poner la sal, la sal como siempre es al gusto, poquita pimienta molida al gusto también. Aquí media cucharada de mostaza, media taza de crema lala y media taza de mayonesa. Estas son las que yo les recomiendo que saben la ensalada bien rica. Con esta mayonesa, no sé si es especial para ensaladas pero sabe bien rica la ensalada. He tratado con otras mayonesas y la verdad no me gusta. Y con esta sabe bien rica, he hecho ensaladas para llevar a las fiestas y les gusta mucho a las personas. Ya que tengo todo esto bien integrado, ahora le vamos a poner la pasta, le voy a poner las papas y la zanahoria y también le voy a poner los chícharos y ahora sí vamos a integrar todo. Vamos a batirlo hasta que ya quede la ensalada. Ya me quedó lista mi ensalada, ahora vamos a servirla con unas tostaditas o unas galletitas saladas. Gracias si llegaste hasta el final de mi video, que Dios te bendiga. Y si te gustó mi video, por favor, suscríbete a mi canal y también dame una manita arriba, por favor, para seguir creciendo y que me motives a seguir haciendo más videos. Gracias.